Music by Shinkawa Productions Se transmitiendo desde el ESIDA, vuelven estos dos Perdón por no causar un infarto al alcalde con mentirros Soy polomo asexual, añorando un chacal En la cavidad anal del criminal Abascal Voy a luchar hasta que la casta no tenga sitio ni en Alaska Quiere torturarme Marlaska Ya basta de que le salga tan barato cada mal rato Que pasamos por su otro acarmado cataco Más asco le quemo leyendo de chulo con Maduro Mientras oligarcas de aquí les limpia el culo Te juro que me tatuaré la cara entera De quien ponga cianuro en la farla de Rivera Voy a hallar la manera de hacerte ver Que hay que echar a quien hace un lujo hasta del alquiler Con camaradas no ando solo, cada día mejoro Por la revolución que lo cambie todo Demasiado cabreado pa' dejarlo, no me cago Será mi culpa que he casado, rime con atentado Tú no eres ordenado, eres racista Machete pa'l machote y el gulag pa'l machista Quiero hacer que voten tus ideas, no en los pechos Porque como están más guapas defendiendo tus derechos De hecho, gracias a vosotras se cumple un deseo Anulando polos al capullo de Kit Keo Antes de tratarla de una forma despreciable Piensa primero en tu abuela o en tu madre Obvio a los que dicen que aquí no cabemos todos No os llevéis a engaño, quieren los años del nodo Hacernos daño, llevarnos al exodo Con la ley si eres rojo pues te jodo No tengas nunca un descuido Al darle su merecido Antifascista por siempre De enero a diciembre os odio, mentira Y que ningún fascista empiece más un nuevo día Vamos con sangre fría Para que no sonrían Estas cosas nuestras, cosas tuyas, cosas mías Para que no sonrían Ese sucio facha que nos ría Ese rato nazi que nos ría Explociemos a la oligarquía Contra el fascismo, antifascismo No hay otra vida Veremos rimando en el jodido auxilio Pero a quien permanece callado no envidio El carcelero es la sumisión, mi mente no está presa Solo falta que me acusen de matar a Blesa Los años pesan, son muchos dando electrones Te escuchan ciegos de queta ni odiándome los borbones Pero aquí que importa escribir bien Quieren mentes cortas, ser Inel a 100 El rap cada vez más absorbido por el sistema He visto más Trinidad en Carmen de Mayrena Y claro que quema, no nació pa' ser esclavo De quien jode el barrio con políticas que no trago Acosado por tantos juicios y aún no terminé En este país imputarían hasta Eminem Sonando como si se hundiera al techo del congreso Y ningún cuerpo de dentro saliera ileso El pepero que te dicen que el de España va primero Solo se refiere a españoles con tidero Siendo tercero, esta patria es un retrete Porque el único que importa es el color de los billetes Odia al africano mientras va ciego del pit Pero al barrendero no al que juega en el Real Madrid Antes de hablar shit, el que acaba rip Mira como suena una bomba ante la pip patriota Me haces echar la pota Mira tus costillas todas rotas por mis botas Odio al que odia a sus hijas y se escota Aquí somos del Joker muerte a Batman arde gota Tu papas canta conmigo No merecen estar vivos Su cara está en el bordillo Don Vidal, Estivillo, joderte lo diga Y que ningún fascista empiece más un nuevo día Vamos con sangre fría Para que no sonrían Estas cosas nuestras, cosas tuyas, cosas mías Para que no sonrían Ese sucio facha que nos ría Ese ratón nazi que nos ría Nos bloqueemos a la oligarchía Contra el fascismo, antifascismo ¡No hay otra vía! ¡Bravo!